Música Bueno, vamos a hacer una embarcación para poder ver las ballenas bien de cerca lo hacemos con punta ballenas y esto durará aproximadamente una hora y media dos, depende así que bueno, contentos de subir a la lancha y de poder ver las ballenas Música 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 No griten, chicos, no griten. Recuerden el tapabocas en la boca, por favor. Increíble. Miren una cola, miren una cola. Miren el ojo, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo, ¿lo vieron? ¿Los vio? Miren las marcas que tiene en la cola esa vacuna. ¿Las ve Luis? Sí. Un día de tormenta seguramente si está navegando no va, porque targa la leche y se lo lleva al mar. Increíble. Es la que está arriba y abajo está el macho de la mancha blanca, se vio que salía el pene. Miren ahí, miren ahí, miren ahí, miren la cola y ahí abajo. Increíble, chicos, increíble. ¿Ven que vemos una mancha blanca? Ese es el macho y la cola de arriba es la hembra. El macho desplegó el pene. Increíble. ¿Vieron cómo le contaba que hacía un hombre así, viene el macho de acá arriba y se genera la cojula? Al lado, al lado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!